Los uruguayos somos así. Siempre buscamos una excusa. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. O no es así. Quiero saber, es o no es así. Despiértense, muchachos. ¿No es lo que siempre quisieron? ¿Tener su propio negocio? Y vaya que le costó llegar hasta acá. Dejaron horas de sueños, de familia. Pero llegaron, están acá. ¿Por qué parar ahora? Sigan adelante, no están solos. Crean en ustedes como yo creo en ustedes. Así que ahora, ¡vamos! ¡Vamos! Si trabajas por tu cuenta y necesitas comprar materia prima, insumos, mercadería, maquinaria, vehículo o mejorar tu local, con mi crédito trabajo de República Microfinanzas, es posible. Solicitalo por el 0800 6040 o por micrédito.uy. República Microfinanzas. Pequeños préstamos. Grandes cambios.